Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí mi bolín, mi bolón comentando desde mi habitación que te bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver spots. Y bueno, os voy a traer uno que la verdad es que está muy chulo, The Parkour, seguramente lo haya usado para la miniatura ya que creo que es bastante llamativo y os puede molar muchísimo. Pero antes de nada vamos a ver dos spots bastante rápidos con Valkyria para que los tengáis ahí presentes. Son dos spots muy sencillos, ya habéis visto los de Valkyria, pero yo creo que están bastante guay porque os pueden ayudar. Típicas Valkys que no sabes dónde colocar, pues con estos spots los vamos a colocar rápido. Este spot me lo pasó Teo, de hecho, así que bueno, un gran saludo para él, un fuerte abrazo. Y es un spot de cámara muy fácil, ya os digo, pero que mola bastante. Nos dice que cuando estemos defendiendo en cocina, una vez que empecemos la ronda, lo que tendremos que hacer será venir a estas mesas y aquí dentro colocar una cámara. Parece una tontería, porque en el fondo es una tontería, pero la cámara queda bastante oculta dentro de lo que viene a ser la lámpara. Y además, como podemos ver, los barrotes, lo que viene a ser la rejilla, no nos afecta a la hora de buscar enemigos. No es la cámara más escondida de la historia, pero sí que es verdad que ayuda bastante. Podemos hacer lo mismo en todas las lámparas que hay justamente por esta zona, ¿vale? Vamos a colocar un par por aquí, para que os hagáis una idea. Ahí también, ¿vale? Y como veis, las cámaras tienen un ángulo muy bueno. Bueno, ahí estoy yo en todo el medio, pero como veis, las cámaras tienen un ángulo bastante bueno de toda esta zona. Y si jugamos sin espotear, sin marcar, van a quedar bastante camufladas. Ya veis que, bueno, esa quizás a simple vista sí se vea, pero esto es lo mejor de todo, que es que cuesta bastante atinarlas. Ya veis que le estoy poniendo la mirilla encima, esta sí que le he dado, pero a esa, por más que la disparo, vamos a hacer por auto, cuesta bastante romperlas. Muchas veces las balas impactan en el hierro y no consiguen darlas. Así que, bueno, es una cámara que podéis traer bastante y yo ya os digo que está bastante oculta. Así que nada, una cámara muy rápida de nuestro compañero Teo. Vamos ahora con otra, también en el mapa de club, y luego pasamos al spot de parkour. Bueno, ya estamos por aquí. Este spot es de Bryce MB10. Me lo pasó hace muchísimo y lo he dicho, es también muy sencillo. Es como el anterior, de ocultar la cámara en un sitio oscuro o difícil de ver. Y con esa cámara puedes ver sin marcar, ya que si marcamos, pues nos van a pillar bastante, bastante rápido. Bueno, el spot se encuentra justamente aquí, en estos servidores. Entonces, aquí lo que haremos será colocar una cámara justamente ahí, ¿vale? Cuanto más metida esté, mejor. Pero sí que es verdad que hay que tener un poquito de puntería. En este caso, yo es que no tengo ni la mirilla activada. Entonces, ahí veis que las cámaras quedan súper ocultas. Yo tengo el brillo bastante alto, ¿eh? Hay gente que lo tiene más bajo. Y ya veis que son difíciles de ver. Y los enemigos, obviamente, cuando entren, van a entrar por esta hatch, van a caer. Y no van a ver la cámara. Porque, bueno, yo ahora estoy jugando en PC, ¿vale? Que tengo el FOB, pero sin FOB no la van a ver al caer ni de broma. Y nosotros, como podemos apreciar, tenemos un ángulo bastante bueno de esta sala. Quizás con esta tengamos un ángulo mejor. Podemos ver la hatch. También podríamos incluso verle los pies. Si hay alguien por ahí, podemos escuchar. Y si no marcamos, esta cámara puede dar muy buena info. Porque los enemigos siempre van a estar dándole la espalda a esta zona. Son spots muy sencillos, ya os digo. No es nada del otro mundo. Pero creo que ayudan bastante. Así que ya veis que las cámaras pueden, pues, spotear a los enemigos sin ningún problema. Ahora vamos a proceder al spot del parkour con mira. Y después, pues, también os voy a enseñar algún que otro spot que tengo por ahí guardadito. Que la verdad es que está bastante interesante. Ya estamos en el mapa de frontera con mira. Porque para este spot necesitamos a mira. Y, bueno, este spot se puede hacer tanto en Play, como en XFuegos, como en PC. Aunque yo lo estoy haciendo en PC, lo podéis hacer en cualquier plataforma. No os preocupéis, que luego siempre hay dudas de este estilo. Sobre todo con estos de parkour, que muchas veces se pueden hacer en PC, pero en consola no. Y yo ya sabéis que intento un poco siempre traer spots que valgan para todas las plataformas. El caso, vais a ver que es un sistema bastante nuevo de hacer parkour. Con lo cual yo creo que de aquí a un par de días en Reddit se van a publicar un montón de posts de truquitos de este estilo con mira. De todas formas, si queréis aprovechar vosotros para practicar, os voy a enseñar cómo es un poco el truco para hacer parkour con mira. Y cuando ya tengáis el truco, tan solo tenéis que, pues vosotros, buscar en los mapas lugares para hacer, pues, estos truquitos. Así que nada, vamos directamente con ello. Para hacer este tipo de spots, ya os digo, y este spot, vamos a hacer lo siguiente. Y es bueno, primero nos vamos a cargar estas cajas que nos van a molestar de cara a lo que viene a ser la ubicación del spotillo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser agacharnos, sacar la mira de una altura media, ¿vale? Solamente una altura media. Tenemos que colocar la mira lo más pegado a la pared posible. Así que ahí veis que aquí me da la opción. La colocamos. Y una vez que la mira está colocada, tenemos que hacer lo siguiente. Esto quizás sea lo más perezoso. Tenemos que abrir con la escopeta toda la mira por arriba. Como yo no voy a estar aquí pegando escopetazos, por no entreteneros mucho, voy a tirar un C4. Vosotros, obviamente, si no queréis tirar el C4, no lo tiréis. Vamos a apurar por aquí, ¿vale? Que han quedado algún que otro barrotillo. Y cuando tengamos toda la mira abierta por arriba, os voy a explicar qué es lo que hay que hacer. Que la verdad es, yo creo que lo más entretenido, ¿vale? Yo creo, si así valdrá, más o menos. A ver, ¿puedo saltar por encima? Vale, no me deja saltar por encima. Ahora sí, ¿vale? Ahí nos da la opción, perfecto. Con lo cual, voy a ver que está abierta bien por el otro lado. Esto, bueno, yo os lo estoy explicando aquí despacito. Pero en el momento que tengáis un poco la estrategia pillada, ya veréis que no te dais nada. En el caso, una vez que hemos abierto así, lo que vamos a hacer va a ser ponernos a la altura de la derecha, ¿vale? Más o menos, pues, donde está el hierro de la mira. Y aquí nos echaremos para atrás, nos vamos a agachar y vamos a bautear lo más lejos posible. Como veis, al bautear, ¿vale? Al saltar, nos vamos a quedar encima del espejo. Hay mucha probabilidad de que os pase lo que me acaba de ocurrir a mí, que es que nos empuja para atrás. Entonces tenéis que tener, pues, un poco la habilidad de que al saltar, pues, nos movamos para, veis, echarnos hacia un lado o hacia atrás hasta que encontremos la posición. Entonces, bueno, es un poco complicado al principio, pero luego ya veréis que le vais pillando el truquillo. A mí aún me cuesta porque no lo he practicado mucho. No lo he llevado todavía a partida, pero vamos, lo llevará a una partida de ranked seguro este spot, ¿vale? Entonces vamos a ver si lo conseguimos. Ahí está. ¡Ay, no! Madre mía, nos hemos caído. Vamos a pelar un poquito más para ver si ayuda, ¿vale? Con mucho cuidado porque si nos pasamos pelando, pues, luego igual no nos da la opción de saltar. Entonces, ahí... Vale, ahí, perfecto. Ya nos hemos quedado aquí, arriba de la mira. Entonces, una vez que estamos aquí, como veis, sigo agachado. No me he levantado, pero no pasa nada, ¿vale? Vamos a avanzar hasta más o menos una zona intermedia. Y aquí vamos a meter mirilla por esta zona. Como veis, me sale una opción de saltar, súper sencilla, apuntando a la esquina. Con lo cual, tan solo tenemos que subirnos. Y como podéis ver, ya estoy en el spot. Aquí podemos pillar ángulo hacia esa ventana, ¿vale? Que, bueno, está bastante bien, pero sí que es verdad que nos pueden pillar bastante easy. Así que yo os recomiendo poneros lo más pegadito a esta zona para que nos puedan ver. Aquí, como veis, por mucho que me incline y no me ven. Y desde aquí, si nos tumbamos, podemos reventar a los que vienen por ahí al fondo. Cierto es que no es un spot mega útil, ¿vale? Ya sabéis que yo subo spots de todo tipo. No es un spot mega útil, pero yo creo que es bastante, bastante curioso. También podemos colocarnos, pues ya veis, por esta zona podemos... Sí, bueno, en este caso, no sé si voy a abrir. Llega la escopeta, perfecto, perdón. Desde aquí, como veis, podemos también pillar a los que entran por esa puerta. Es un pick muy bueno. Incluso si nos inclinamos aquí y nos tumbamos... Bueno, yo es que con la mira, claro, no lleva a Akog. Pero aquí si se sube un rock o un duck, o un duck, perdón. Si mira, le pone el espejo y se sube un personaje con Akog. Desde aquí podemos justo pillar pixel a lo que viene a ser la puerta, ¿vale? Ahí pillaremos pixel y volaríamos el cráneo a los que asomen. No se van a esperar para nada que estéis aquí subiditos. O sea que un spot, ya os digo, muy, muy bueno. Muy curioso, yo creo. Y la verdad es que puede generar, ya os digo, puede derivar en más spots. Porque ahora, con mira, sabiendo esto, podemos buscar otros lugares, como podría ser aquí, por ejemplo. Para poner el espejo, abrir por arriba, ¿vale? Y buscar, pues, el punto de parkour. Porque esto se puede hacer, ya os digo, en todos lados. Tan solo... No sé si voy a tener balas para abrir esto. Tan solo hay que saber abrir bien, ¿vale? Y una vez que esté bien abierto... Vale, a ver, vamos a abrir por aquí, para que lo veáis. Vale, joder, me estoy quedando sin balas en todo. Madre mía, soy un desgraciado, ¿eh? Una vez que esté esto abierto, tan solo habría que buscar el sitio donde nos deje saltar. Bueno, aquí es que yo creo... Es que no ha abierto bien, porque hay un montón de hueco. Pero ya sabéis que se puede saltar por encima de la mira sin problema. Así que nada, estos son los spots de mira que os quería enseñar. Espero que alguno de vosotros descubra uno y me lo pase por Instagram o por Twitter. Porque podría estar muy divertido. Y ahora os voy a enseñar otro spotillo muy sencillo, pero que también os va a molar. Bueno, chicos, mapa de Oregón. Y os voy a enseñar un truco que también es muy sencillo. Se publicó en Reddit hace siglos. Pero hace siglos, pero como siempre yo, pues lo anoto y lo subo cuando voy podiendo, chicos. Bueno, este spot es muy fácil, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser electrificar un montón de cosas con un único kite. Entonces, vamos a poner aquí una pared reforzada. ¿Qué va a ser? Una pared reforzada, ¿vale? Luego aquí vamos a colocar unos alambres y por aquí otros, ¿vale? Podemos ponerlos un poco más abajo si queremos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues muy sencillito, nos vamos a ir aquí abajo. Y desde aquí abajo vamos a poner un kite justamente... No, ahí no. Justamente en el hueco. Ahí, ¿vale? Y como veis... Bueno, como vais a poder ver, se electrifica tanto la pared... No, lo he puesto mal. Lo tengo que poner más adentro. Madre mía, tú. ¿Cómo se nota que lo vi hace siglos? O sea, el spotamen, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es poner el kite más adentro ahí. Tú, pues si no te puedo recoger, te voy a romper para que no haya duda. ¿Vale? Nos hemos cargado y ahora sí. Como veis, se electrifica la pared, el alambre y este... Bueno, la verdad es que no lo ha pillado el ángulo, pero yo creo que si lo acercamos un poquito más... Se electrifica. A ver, no. Ahí, ahora. Vale, si lo ponemos un poquito más por aquí... Como veis, también se electrifica, con lo cual los drones no van a poder acceder ni de broma. Y por mucho que busquen dónde está el kite, ¿vale? No lo van a poder encontrar. Abrirán esto también para buscarlo y no lo podrán pillar. Problema que yo vi a este spot y por eso también he tardado mucho en traerlo. Es que en este punto siempre se trae Thatcher, prácticamente siempre. Con lo cual, en cualquier momento pueden tirar un Thatcher, que lo suelen tirar para allá. Y cuando caiga el Thatcher, pues a tomar por saco la garra. Y además no la podemos recoger ni nada. Pero oye, como curiosidad, yo creo que está también bastante interesante cómo electrificar varios objetos con una sola garra. Y ya veis que funciona bastante bien. Así que nada, tan solo quería explicaros eso. Espero que os haya molado muchísimo este vídeo de Xbox. Y nos vemos, chicos, en un próximo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!